Te dan esta función, este es típico típico. Uy, ¿los teoremas qué? Tendremos que la mañana, ¿no? Determina ABC sabiendo que la recta normal a la gráfica en X igual a 0, recta normal en X igual a 0 es Y más X igual a menos 3 Y que tiene un punto de inflexión en X igual a 1 Aún pesa por lo fácil, ¿no? El punto de inflexión es fácil Es la primera derivada Además que se te van yendo incógnitas 3X cuadrado Más 2AX más B Y segunda derivada de X 6X más 2A Claro Y si el punto de inflexión es 1 Quiere decir que F segunda de 1 es 0 Los puntos de inflexión, la segunda derivada, vale 0 Entonces lo que me está diciendo es que F segunda de 1, que es 0 Cuando sustituyo en la X un 1 Esto me da 0 O sea que menos 6 es igual a 2A Y A es menos 3 ¿Vale? Ahora viene la recta normal Yo lo primero que hago es despejar la X Y igual a menos X menos 3 ¿Vale? Entonces, como te he puesto la fórmula antes Yo te he dicho Esto es La recta normal es F de X sub 0 Más Menos 1 partido F prima de X sub 0 Por X menos X sub 0 A ver A pensar con la camorsia Esto es un número Y esto por esto me va a dar un número Lo único que multiplica la X es esto ¿Vale? O sea, que el número que hay aquí delante de la X Que es menos 1 Menos 1 Tiene que ser igual que lo que hay delante de la X Que es menos 1 partido F prima de X sub 0 Y me dicen que X sub 0 En la recta normal es en el punto 0 Eso es lo que me están diciendo ¿Lo ven? Entonces, F prima de 0 sería 1 Y como tengo yo la derivadilla por aquí Vamos, F prima de X A me ha dado menos 3 Que daría 3X cuadrado Menos 6X Más B De ahí puedo sacar la B F prima de 0 es 1 O sea, que 1 es igual A 3X cuadrado 3X cuadrado no 3 por 0 al cuadrado Porque aquí vale 0 Menos 6 por 0 más B B vale 1 ¿Dónde? Porque ya vale menos 3 Entonces ya he cogido y he puesto ya menos 6 Y más 1 es 1 B vale 1 Y ahora viene ya lo más friki de todo Que esto es lo más friki de todo A ver, cuando tú tienes una función Tanto si le haces la recta normal Como la tangente Que me da mi lana y que te va a poner una tangente en el examen Este punto Pertenece a la función O sea, que de aquí me están diciendo Que si yo sustituyo Y igual A menos X menos 3 Si yo sustituyo en X igual a 0 Y igual a menos 3 Este es un punto Tanto de la recta normal Como de la función O sea, que me están diciendo Que F de 0 Es menos 3 Y es lo que me queda para calcular la C Porque si F de 0 es menos 3 Me quedaría Menos 3 igual A 0 al cubo Más A Que es menos 3 Por 0 al cuadrado Más B Que me ha salido 1 Más X Que es 0 Más C O sea, que C vale menos 3 Y punto Más B Más C Más B